Música Alexandra Salgado, Andrés Marenco y Yaritza Meirena son tres jóvenes que se sumaron a las protestas cívicas de 2018. Sin violencia, ¡hacemos la diferencia! Para exigir justicia y libertad en Nicaragua. ¡El pueblo unido jamás será vencido! En represalias, el régimen de Ortega y Murillo los expulsó de manera arbitraria de sus universidades, cercenando su derecho a la educación. Crecí en un barrio muy pobre y siento que para mí es un privilegio la educación superior. Y siempre me esforcé muchísimo para llegar a la universidad. Y lastimosamente ese sueño fue truncado por la dictadura. A mí eso me dolió demasiado porque era de las pocas personas de mi familia en ir a una universidad. Tenía una visión de mi vida ya estructurada, planes a futuros, en trabajo, emprendimiento. Y al arrebatarme eso, o sea, fue quitarme esa construcción de vida, ¿no? Y de repente te sentí sin nada. Este año los tres consiguieron retomar sus estudios en el exilio, en la Universidad de Costa Rica. Cuatro años y medio después que la dictadura en Nicaragua les negó ese derecho. El 10 de agosto de 2018 yo trato de ingresar a mi recinto universitario. Cuando pretendo entrar, ¿verdad? Recuerdo que el guarda de seguridad me dice, por tu seguridad te recomiendo que te regreses por donde viniste porque no tenés derecho a entrar. Y yo ya había visto, ¿no? Lo que había pasado con estudiantes en Unan Managua, por ejemplo, la expulsión directa. Yo ya entendí que eso y era como que no tenés derecho a la educación superior. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Yo inicié en 2018 justamente. No más dictadura, libertad para Nicaragua, libertad para el pueblo, libertad para los presos políticos. Era nuevo ingreso y estaba estudiando antropología social. ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! Alexandra cursaba el primer año de antropología y se atrincheró junto a otros compañeros en la Unan Managua para exigir el cese del control político del FSLN en el recinto. Dos meses después, fueron brutalmente atacados por fuerzas policiales y parapoliciales. Alexandra intentó retomar sus estudios en la Unan Managua en 2019, pero sufrió acoso político por parte de autoridades universitarias y simpatizantes andinistas. Decidí salirme ya después, en el 2020. Quise retomar porque no podía estar haciendo nada sin mi educación, además del activismo, y me di cuenta de que me habían eliminado del registro académico. ¡Somos estudiantes! ¡Somos delincuentes! Yaritza Meirena se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la resistencia estudiantil en Nicaragua. El 18 de agosto de 2018, fue expulsada de la carrera de ciencias políticas en la Unan Managua. Días después, fue encarcelada arbitrariamente junto a otros líderes estudiantiles en León y permaneció durante siete meses en la cárcel La Esperanza. Decidieron exiliarse en Costa Rica. Salieron de Nicaragua con un sueño en común, retomar sus estudios universitarios. En enero de este 2023, fueron admitidos en la Universidad de Costa Rica, una de las mejores universidades del país. Yaritza Meirena fue admitida en la carrera de Trabajo Social, Alexandra en la carrera de Antropología y Andrés en la carrera de Artes Escénicas. Estaba muy nerviosa precisamente porque esta era como una nueva oportunidad de recuperar mi estudio, de por fin obtener un título universitario. Me siento muy contento y es una alegría que comparto con otros jóvenes que pudieron ingresar, que sé que también se han esforzado muchísimo, que sé lo que les ha costado retomar estudios. Fue un proceso bastante largo, de un año, en el que tuvimos que buscar información porque es un sistema totalmente nuevo para hacer la inscripción a la universidad. Yo estuve meses estudiando para el examen de admisión. Pasé prácticamente desde julio del año 2022 hasta octubre, que fue el examen. Mi consejo a otros chavalos y chavalas que están pensando en entrar a la universidad es que se acompañen a ser solos. Cualquier proceso siempre es difícil, pero en compañía de otras personas puede ser mucho más fácil. Sus proyectos continúan trazándolos en Nicaragua. Esperan volver como profesionales. Lo más importante de esto es poder comprender que los jóvenes podemos educarnos en diferentes ramas porque para el futuro de Nicaragua es sumamente necesario. Necesitamos jóvenes en la política, jóvenes en la cultura, jóvenes en las ciencias, en las artes porque Nicaragua es una transformación social desde cero. Después de graduarme mi plan siempre ha sido regresar a Nicaragua. Siento que es mi deber como ciudadana nicaragüense formarme para poder aportar a la sociedad, hacer una mejor sociedad con desarrollo, con mejores valores y construir un nuevo país. Ni camigrante soy, ni camigrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.